Atención, prepare, esta grabación tiene que quedar para la historia de la televisión. Los chicos del Club del Nuevo le cantan a los padres la canción del aniversario del Día de Papá. Quiero cantarte papá, una canción de amor. Quiero decirte gracias, por ser así como sos. Quiero tomar tu mano, como cuando era niño, y recorrer la plaza, sabiendo que estás conmigo. Quiero decirte hoy, hoy que estás lejos de mí, lo orgulloso que estoy. De ser hijo del gran cantor. Querido papá, papá mi amigo, papá, papá mi garapa, por todo lo que me das. Papá querido, papá, papá mi amigo, papá, papá mil gracias, papá, por todo lo que me das. Quiero pedirte perdón, si en algo no te cumplí. Pero feliz me siento, sabiendo que estás aquí. Siempre seré tu niña, dulce papá querido. Qué orgulloso, qué orgulloso saber que tengo en ti, mi mejor amigo. Yo sé que hoy estás junto a Dios, atado a mi corazón. Viejo querido, viejo querido, viejo, siempre seremos dos. Papá querido, papá, papá mi amigo, papá, papá mil gracias, papá, por todo lo que me das. Papá querido, papá, papá mi amigo, papá, papá mil gracias, papá, por todo lo que me das. Papá querido, papá, papá, papá mi amigo, papá, papá mil gracias, papá, por todo lo que me das.